Transformame, quebrantame, moldéame a tu imagen Señor Mientras más te conozco Quebrantame, quebrantame, moldéame a tu imagen Quiero ser, quiero ser más como Ven la vida, ven la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejarle al mundo, reflejarle al mundo tu amor Quiero orar por ti muchachito, tú necesitas liberación Mírame, mírame, necesitas ser libre No lo ataques, déjalo quieto Déjame hacerlo yo el llamado, déjame Mírame papá, mírame, mírame Tu llamado en 9-11 Mírame, escapa por tu vida Porque con esos dientes que te me está riendo Puede llorar las próximas horas Vive Jehová en cuya presencia estoy Respeta la presencia de Dios Tú necesitas venir a Jesús 9-11 El ángel al Dios a quien yo sirvo Está sobre mí Y te dice que tienes un llamado 9-11 Si no vienes a bailar a la iglesia Vamos a velarte en el montorio Como tú estás tan lleno de Dios Y tú dices que no Porque tú eres quien da la vida y la quita Tu llamado papito es 9-11 Vive Jehová en cuya presencia estoy Tú necesitas venir a la iglesia 9-11 Tu llamado es 9-11 Bota espuma por la boca Cruje los dientes Se va secando A veces se quiere meter el agua en el fuego Ese es el diablo Pero el que te quiera libertar se llama Jesús Tu llamado es 9-11 Prima quiero orar por usted Vino de Puerto Plata Y tiene que reconciliarse con Dios ahora No puede irse de San Pedro a Puerto Plata Sin estar llena y reconciliada por el Espíritu de Dios Venga Venga y reconcilie Se aplauda a Dios por ella Ella es mi prima Ella es mi prima hermana Cuando tú tienes testimonio en tu familia Tú le puedes predicar a tu familia Porque tu familia cree Que tú eres lo mismo en casa que en el púlpito Ese que está a traer para el pueblo Es mi primo hermano Míelo ahí Él no es cristiano Y él en todos los países que yo estoy Me sigue en Facebook Me dice Primo Siga así que usted va bien La familia de uno Tiene que ser el primer testimonio No hay gente que en su casa Nadie cree en ello Déjame salirme de ahí Son cuatro gente que quiero orar Número uno Número dos Número tres Usted es cristiana Usted necesita hacer un pacto de salvación con Dios Y decirle al Señor Necesitos entregártelo a ti Hácelo tú Le he hecho de todo Y desde temprana edad Estoy batallando con eso Yo no sé lo que es Pero hay una crisis sobre usted Que necesita ser traída a la presencia de Dios Hoy yo no le voy a decir que usted se va a morir Y que se va a matar No Hoy yo le voy a decir que usted tiene un llamado 9-11 también Emergencia El Espíritu Santo la está tocando No es el hombre que toca a Dios Aquí no vinimos a poner a la gente a danzar en la 30 Si usted vino a danzar Dance Pero aquí vinimos a esto A ganar gente Esta mujer está muy tocada por la unción de Dios Aquí no se le puede dar mucho palo a la gente en la 30 Porque aquí la gente coge palo todos los días En la 30 hay que traer un bálsamo Porque aquí la gente está cansada de que le den palo O por ahorita ahí en la misma campaña le cayeron a palo a uno Mira a ver si lo que digo es verdadero Atrás de la tarima le cayeron a palo a uno Y usted danzando aquí De cuando tú lo llevas a lo espiritual en la 30 La gente está jalta de palo Y que le digan que el diablo se lo va a llevar La 30 necesita un remanso de paz Y una iglesia que diga Vení a mí Todos los que están trabajados y cansados Que yo, que yo Alguien aplauda a Dios Los haré descansar Eso es Vive Jehová en cuya presencia estoy Si con cinco gente Dios vino a hablar esta noche Usted es la número uno Chica ven conmigo que quiero hablar por ti Me faltan dos personas más Hermana siéntese Yo la llamo ahora Acérquese aquí prima Profeta Juan Manuel Párese al lado de su hermana Que ustedes van a caminar Que ustedes van a caminar junto a las naciones Van a entrar y tal El Señor me muestra un pasaporte Y veo una puerta que se abre La gente que tú conoces del extranjero Ahora serán canal de bendición Para tú llevar a Cristo Y los lugares que Dios nunca te permitió viajar Como impía Lo vas a viajar como sierva de Dios Toda la vida esperando salir del país No ha podido Incluso con papeles listos para irte Y todo se cae Y la visa no se da Pero dice el Señor Yo no quería que tú viajaras Como la esposa de un extranjero Yo quería que tú viajaras Como la esposa de Cristo Y reflejar el mundo Y reflejar el mundo ¡Wow! ¡Shut up! Yo quiero ser Más con el mundo De la vida ¡Suéltala! ¡De manera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde están los servidores de aquí! ¡Suéltala! 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 Ahí viene, ahí viene. Liberación, liberación. Saturarme. Saturarme tu espíritu. Díganle reflejar el mundo. De gloria en gloria te veo. De gloria en gloria te veo. Mientras más te conozco. Quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarelo. Quebrántame, transformame. Volteame a tu imagen. Señor. ¡Arriba! Y quiero ser más como tú. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se va toda. ¡Shao! Como tú. Amorame de tu espíritu. Y enfrentar el mundo. Alguien puede darle gloria a Dios en esta noche. Alguien puede darle gloria a Dios. Yo desato que la bendición de Dios está sobre esta niña por la palabra. Y que todos vemos. Y que todos vemos. Mami. Aguanta, Contreras. Más como tú. Así dice el Señor. Hijos que tienen años que no reciben el abrazo de un padre. Para eso Ramón Vicaíno Dios te trajo aquí. Para que seas el padre de una juventud. Recibelo como lleguen. Roto. Depresivo. Botado de otra iglesia. Porque tu iglesia es una cueva de adulano. Donde van a llegar los enlutados. Los endeudados. Los afligidos de espíritu. Y Dios necesita paternidad en la treinta. Porque hay muchos pastores con callado y con palo. Pero se necesitan padres espirituales. Que no persigan a la gente por sus errores. Sino que le den una oportunidad en Dios. Para volver a levantarse. Padres espirituales prima. Que amen a la gente no por su santidad. Sino que lo amen porque necesitan a Dios. El día que yo sea pastor. Iglesia no va a ser un club social. Llevaré una palabra de santidad. Pero lo que le toca hacer al Espíritu Santo. No lo voy a hacer yo. Yo voy a poner el cuerpo. El Espíritu que me use a mí. De la vida. Barón. Tú necesitas ser libre esta noche. Levantes su mano y demos gracias. Yo con estas tres vidas. Me voy y viene lleno de la unción. Alguien a ti. ¿A dónde está la pastora que la trajo? Liberación sobre ti. Y que lo que hablé hoy. Que desde niño atacó a ese niño. Y ha querido atacarte a ti. Para que no te mantengas fiel en la presencia de Dios. Hoy te deja libre por la palabra. Sana va aquí más sana. Ordeno que toma maldición. Y que toma serpiente que atacó esta muchacha. La vega libre. Saturarme. ¡Vamos! 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 ¡Saturarme! y reflejale al mundo levante su mano y diga Señor gracias y diga conmigo Dios te lo traje a ti te lo traje a ti Señor porque tú eres el único que puedes cambiar yo desato palabras de bendición sobre este hombre cuánta gente que en una campaña se convirtieron borrachos y hoy son pastores cuánta gente que en una campaña se convirtieron bajo una nota de marihuana no estoy diciendo que él tiene eso eh para que no se me vaya a confundir está arrebatadísimo y hoy son profetas de naciones yo no conozco como se llama el problema de él pero los demonios tienen un solo nombre la gente puede haberle puesto lo que le haya puesto todos los demonios no importa el rango salen fuera en un solo nombre porque en el mundo de los demonios y los espíritus hay rangos pero en el mundo sobrenatural de Dios solamente hay un solo nombre que el diablo se somete principados, potestades, reyes y señores se someten al nombre de Jesús y la palabra de liberación que yo he desatado sobre este hombre yo desato que se le mete desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies y que ese espíritu de alcoholismo que ha atacado este hombre lo deje libre nunca más ahí, vuelve y tócame ahí vuelve y tócame ahí Luis, tócame de nuevo ahí púyame ahí, púyame ahí eso es, ahí donde tú me golpeaste fue donde le metieron la lanza a Jesús y por esa sangre que salió ligada con agua vino la limpieza del mundo así que tú acabas de golpear mi costado para que esa sangre te limpie de todo pecado aplaudan la gloria de Dios mira, 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 mira alguien adore como tú satúrame y reflejar el mundo su amor